Música Música Hay candela, candela, candela Me quemo, eh Música Puso un baile, una murilla Para una gran diversión Se disparó a un ratón Que alegraba el pancondía Un gato tan bien venía Elegante y placentero Buenas noches, compañero Siempre fijo parquimbal Pareció de tocar Para descansar un poco Salió el ratón medio loco También voy a descansar Y el gato en su buen bailar Bailaba un canto brillando El ratón se sube al guano Y dice bien placentero Y ahora si quieren bailar Busquen otro timbalero Ay candela, candela, candela Candela me quemo, eh Ay candela, candela, candela Me quemo, eh Ay candela, candela, candela Me quemo, eh Oye, por sinorama y sus compañeros Necesito que me apaguen el fuego Ay candela, candela, candela Me quemo, eh Me quemo, me quemo, me quemo, eh Me quemo, eh Me quemo, eh Me quemo, eh